Vamos a ver un poco tarde hoy día, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sí? 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ahí está la máquina 88! ¡Sí! ¡Aplausos! Dale, 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 voy a conseguirlo! ¡Up, up, 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 up! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡yalá, ×! ¡Baicero! ¡Vaicero! ¡Aplausos! 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 ¡Bas Mis Marcos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.